El Shabbat de la Visión Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión. La visión de un profeta, el profeta era un visionario, era un enviado de alguna manera al mensajero de las palabras de Dios al pueblo. El profeta Jeremías le dijo al pueblo, que están descarriándose, están yendo por el mal camino y esto va a traer destrucción. En este Shabbat empezamos el libro de Duvarim, el último libro de la Torá, que recopila un poquito los primeros cuatro libros de Berejit, Shmod, Vaikra y Vamiduvar. Y de alguna manera cuando volvemos a tomar las puntas del texto más importante, es cuando volvemos a releer para poder concentrarnos bien en las cosas que tenemos que cumplir. Y una de las cosas más importantes es el poder recordar nuestro pasado. Esta semana también recordamos 24 años del atentado a la AMIA, donde 85 almas, 85 personas inocentes, se les quitó la vida de un momento a otro en ese atentado que todos recordamos. tenemos una misión y una responsabilidad y también un legado, que es el poder contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, de la misma manera que nos enseña la Torá. Que podamos ser visionarios nosotros también, como se enseña este Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.